¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jesús Novo Herrado, he ingresado al Colegio Gastronómico Internacional. Estamos aquí en el restaurante Suculento, el restaurante café, para cuando gusten visitarnos y pues vamos a platicar un poco de nuestra historia. Me nace la inquietud de estudiar gastronomía pues desde chico que al final siempre fui muy comelón y así, veía pues la diferente amplitud o gama que había dentro de los alimentos, que es para mí infinito, desde la parte de poder comer comida italiana, mexicana, comida española o de cualquier parte, y pues al final probarlo y como decir cómo se hace. Y por parte de algunas personas de familia que pues siempre nos invitaban a comer a sus hogares y me daba cuenta que era el mayor punto de convivencia o de reunión y que pues era muy satisfactorio para todos pues la hora de la comida, la parte de convivir, y yo dije ok, a mí me gusta como agradecemos a las personas que nos alimentan y pues me gustaría formar yo los alimentos para que todos disfruten de la misma forma. Cuando ingresó al Colegio Gastronómico Internacional, en los primeros cuatrimestres, pues al inicio yo pensaba que solamente iba a ser como práctica y cocina y todo, y nos encontramos con que hay mucha teoría, que al principio yo quería como más la emoción de extender los ingredientes y todo y poco a poco me fui dando de la importancia que es como la parte teórica, y cuando lo empiezas a combinar pues es cuando me empecé a emocionar como de entender del por qué suceden las cosas. Al inicio recuerdo que en los primeros cuatrimestres trabajábamos mucho con la parte de panadería, que era lo que más veíamos, y de repente pues era como al principio solamente revolver con harina, con agua y sal, y pues ya salió un resultado, pero no entendíamos cómo sucedía eso, y esa es la parte que me empezó a llamar la atención de cómo sucede, de la parte que te enseñan de pues por qué de una forma queda una corteza, de otra forma queda suave, crocante, y pues desde ahí me empecé a enamorar de esa carrera que dije ok, todo tiene como una ciencia, todo tiene un por qué, y pues esa parte me empezó a gustar mucho, obviamente entrar a la práctica, estarlo haciendo, y de repente darte cuenta pues que pensabas que iba a salir un resultado, y no salía porque lo hacías mal, y después este poco a poco irlo mejorando, eso me gustaba mucho, el darte cuenta que sí tenía sentido las cosas de por qué hacerlas, y que podían ser cada vez mejores. Pues mis materias favoritas dentro de la carrera pues es de, bueno mi favorita en general fue cocina mexicana, cocina de las Américas, panadería, repostería me gustaba mucho aunque nunca se me dio tanto, pero pues al final me gustaba como por ahí los resultados, y pues ver las cosas que mis compañeros hacían, y a pesar de que me gustaba mucho no era lo mío, nunca fue lo mío, pero en general todas las materias me gustaron mucho, eran pues divertidas, y pues aparte de disfrutar de lo que uno aprendía y de lo que hacía, ¿no? En cuanto a mis prácticas yo creo que desde el inicio de la carrera, yo recuerdo que desde el segundo cuatrimestre tuve la oportunidad de acompañar a los docentes del colegio, a los maestros, a los chefs, a diferentes eventos, a diferentes prácticas, desde ahí me di cuenta que pues al final yo sentía que iba a aprender más en el campo práctico, que muchas veces solamente tomando en el aula era importante como combinarlo, y pues desde ese momento empezaron mis prácticas profesionales. A mediado carrera yo he pedido un permiso al colegio para poder salir fuera, porque yo también quería saber si realmente era lo que quería o no, tal vez vivirlo más cerca, yo tuve la oportunidad de irme a Baja California, a playas de Rosarito, a un restaurante que estaba a pie de playa que se llama el Tapanco Stick House, ahí pues cuando fui era pues apenas yo un primerizo, apenas estaba cursando la carrera, poca experiencia fuera, y pues estuve como ayudante de cocina y cocinero, cuando salí prácticamente un periodo de seis meses, regresé a Guadalajara y pues continué con lo que es la carrera, porque pues realmente me di cuenta que me gustaba. Al terminar lo que es la carrera, bueno, todo el tiempo de la carrera estuve en muchos eventos por parte del colegio gastronómico, estuvimos en algunas ocasiones yendo fuera de la ciudad, Puerto Vallarta, México, Querétaro, en diferentes competencias, tanto pues del equipo de competencias que tenía el colegio, o dentro del equipo de banquetes, que pues era muy interesante, porque pues ahí también lo vivíamos, o sea, el hecho de desarrollar eventos para 500, 600, 700 personas, pues era parte completamente práctica, aunque era fuera de un horario de clase, era algo que nos dejaba mucho, nos enseñaba mucho. Y al terminar la carrera pues tuve la oportunidad de ir a España, estuve en un restaurante contra estrella en Michelin, que es de Martín Berazategui, en lo que es San Sebastián, ahí pues me di cuenta de un mundo que quizás en México es difícil de conocer en muchos restaurantes, porque pues estamos hablando de restaurantes con una exigencia muy alta, donde hay pues un cuidado tremendo y pues que al final tienen el hecho, la forma de cómo hacerlo, que quizás aquí pues nosotros nos esforzamos día con día, pero quizás los recursos o algo no nos han dejado llegar tan lejos como esos restaurantes, pero espero que pues pronto lo logremos, ¿no? Y pues después de Martín Berazategui tuve la oportunidad de irme a la sucursal en Valencia, que es de una estrella Michelin, con el chef Jorge Breton Prats, también fue muy interesante porque ya fui jefe de partida, tuve más oportunidad de hacer más cosas, de practicar más, porque yo ya estaba encargado de una partida, duré más tiempo ahí y pues hubo muchísimo aprendizaje también para pues poder poner las cosas en práctica aquí en México. Ya después de esto, regreso para México, pues decidí emprender con un pequeño negocio, que era también una pastelería-cafetería. Después de este negocio que pues emprendí pequeño, tuve la oportunidad de, bueno, lo cerramos por algunas cuestiones, pues volver a seguir teniendo experiencia práctica y entré a trabajar a lo que es una empresa que se llama Puratos, yo estuve en Puratos de México, es una empresa a nivel internacional, la sede está en Bélgica, pero yo estuve la oportunidad de estar en Puratos de México como chef técnico demostrador, en donde pues estábamos capacitaciones de panadería, pastelería y chocolatería, donde se me dio la oportunidad de conocer muchísimos negocios, y aquí íbamos a dar la capacitación y pues estar tomando tanto nosotros como técnicos partes de más capacitación cada vez más profesional para ir a darle a los negocios, tanto supermercados, desde un Costco, desde un Chedrawey, un bodega de Orgará, que me tocó la oportunidad de entrar a sus panaderías, hasta panaderías artesanales de hornos de leña, de hornos de piedra, entonces esa experiencia fue muy padre, pues el hecho de estar como en todas las áreas, de darte cuenta de que pues como puedes tener un horno con la más alta tecnología y obtener buenos resultados, como tener un horno muy casero y también obtener buenos resultados, lo importante es pues como lo trabaja la gente. Después de esto pues ya tuve la oportunidad de, bueno, dejo esa empresa, estuve trabajando aquí en Guadalajara con unos franceses, con unas personas franceses, en un restaurante francés que se llamaba Manassé, también con el tiempo pues decidí retirarme para irme a Estados Unidos y pues en Estados Unidos tuve la oportunidad de trabajar con unos japoneses en un restaurante que está en Place in Hill y bueno, es muy cerca de San Francisco y ahí pues aprendí mucho la parte de la responsabilidad, de la disciplina, del hecho de buscar hacer las cosas de la mejor forma y una vez que estén bien hechas, respetarlas y pues de ahí tomé la decisión de regresar a México para emprender mi propio negocio y para invitarlos a que vengan a conocer aquí el restaurante Café Suculento, tenemos muy buena calidad en alimentos, una gran variedad, ahora sí que nos basamos un poquito en una cocina mediterránea, lo que es cocina italiana, una fusión de muchos lugares que hemos tenido la oportunidad de conocer, de visitar, creo que pues en nuestras redes sociales pueden darse cuenta de los comentarios de nuestros clientes, donde los platillos buscamos que sean muy bien elaborados, con una presentación bonita, agradables, un poquito de repente, que vengan un poquito con tiempo para que puedan disfrutar del lugar, desde tomarse una bebida y pues el tiempo que realmente tarda en elaborarse un buen alimento, cosa que muchos clientes de repente se desesperan un poquito porque pues dicen es lento, pero al final agradecen el hecho de que se están comiendo un alimento de calidad. Estamos ubicados en la calle Ramón Pacheco, número 776, está justo a un costado de Plaza Forum Tlaquepaque, este Ramón Pacheco es la calle que topa con Río Nilo y pues tenemos una gran variedad también de bebidas, desde tés, tizanas, cafés, toda la variedad que puede ser con un café, cervezas, vino y en cuanto a platillos, desde una crepa que puede ser tal vez algo muy sencillo, pero nuestras crepas son diferentes, están muy bien elaboradas, con proteínas, con salsas, de que pueden llegar a ser un plato fuerte, una variedad de ensaladas, pastas, pizzas, platillos desde pescado, pollo, salmón, baguettes, hamburguesas, hamburguesas de muy buena calidad, nosotros horneamos todo nuestro pan, hacemos todas nuestras salsas, cremas, ojalá y se animen a venir aquí a probar nuestra calidad y nuestro servicio. Y pues también, también les ofrecemos lo que son las salsas, que estamos pues, ahora con lo de la pandemia, buscamos un poquito ir a las casas, a los hogares de las familias, empezamos a desarrollar una línea de productos donde tenemos ahorita lo que es salsa macho y pasta de chiles, que ya están en algunas panaderías, en algunas carnicerías, en algunas tiendas y también los tenemos aquí a la venta, en lo que es el restaurante, cuando vienen a consumir aquí, tienen la posibilidad de probarlos, pero pues también lo podemos llevar a sus tiendas de abarrotes, cuando gusten, pues una marca que sacamos, que está muy padre, los hacemos con mucha calidad, y pues ya tenemos ahorita la oportunidad también de mandar a Querétaro, unas a Tijuana, entonces por ahí estamos buscando pues una vertiente de la gastronomía, que nos está dando una buena oportunidad de crecer, y pues dar a conocer más el restaurante, en este caso se llama Suculento Artesanal, la línea, pero pues es de la, como el hermano de Suculento Restaurante y Café, bueno pues nos despedimos, esperamos que sigan disfrutando pues del placer de cocinar, los que estén estudiando en el Colegio Astronómico Internacional, que lo aprovechen mucho, es un gran lugar donde da muchas oportunidades, a que salgan a un mundo que es muy competitivo, pero que si le echan ganas, y que si aprenden dentro de las aulas, créanme que les va a dar una gran oportunidad afuera, porque pues sí, se prende mucho en la práctica, pero el hecho de saber cómo suceden las cosas, es como lo más interesante, cuando estás haciéndolo con alguien más, que tiene quizás años haciendo lo mismo, pues gracias a todos los que nos están viendo, y pues por ahí si nos gustan, seguir en las redes sociales de Suculento, de Colegio Astronómico Internacional, muchas gracias.